Coronilla al Espíritu Santo de la Beata Elena Guerra para invocar los dones del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Don de inteligencia o entendimiento. Ven, oh Espíritu de intelecto, ilumina nuestra mente con la luz de la verdad eterna y llénala de pensamientos santos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Don de sabiduría, ven o Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Don de fortaleza, ven o Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de fortaleza a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de inteligencia a renovar la faz de la tierra. Don de consejo. Ven, oh Espíritu de consejo, haznos dóciles a tus inspiraciones y guíanos en el camino de la verdad. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de consejo a renovar la faz de la tierra. Don de ciencia. Ven, o espíritu de ciencia, sé el maestro de nuestras almas y ayúdanos a practicar tus enseñanzas. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre Santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de ciencia a renovar la faz de la tierra. Don de piedad. Ven, oh espíritu de piedad, ven a morar en nuestros corazones para que poseas y santifiques todos nuestros afectos. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de piedad a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de piedad a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de piedad a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de piedad a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de piedad a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de piedad a renovar la faz de la tierra. Don de temor de Dios. Ven, oh espíritu de temor de Dios, reina sobre nuestra voluntad, y ayúdanos a estar siempre dispuestos a sufrir cualquier mal en lugar de pecar. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Padre santo, en el nombre de Jesús, envía tu espíritu de santo temor a renovar la faz de la tierra. Espíritu de Dios, desciende sobre nosotros, sobre nuestras familias y sobre el mundo entero. Arranca de nosotros la incomprensión, la impaciencia, la discordia, y en su lugar, infúndenos comprensión, paciencia y armonía. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.